Ya estamos, diríamos nosotros, con todo lo necesario para la carrera que se estará desarrollando el día sábado 22 de octubre a las 10 horas, aquí en el estadio de la institución. Esto se está realizando por conmemoración de los 42 años de vida institucional de la Yamija Crespo Torán. Vale por comentarles que nosotros ya hasta el día lunes cerramos inscripciones con el objetivo de más que todo brindarles a los atletas un excelente evento para no quedar mal lo que es con los kits. Nosotros ya hemos cubrido, diríamos, la cantidad de 50 inscritos que tenemos hasta el momento. Bueno, diríamos en este total, se ha terminado con todo eso y ya estamos listos para el evento que es el día sábado 22 de octubre. La distancia es de 6 kilómetros. Este recorrido es una carrera de trail running, como su nombre lo indica, es una carrera en la montaña. Se estará desarrollando en el Cerro Frutillos. El punto de inicio es en el estadio de la institución y ahí tenemos un ascenso que es alrededor de unos 2 kilómetros, ya por el Cerro Frutillos. Después tenemos un descenso que es alrededor de unos 3 kilómetros y terminamos con el último kilómetro en un semiplano que sería ya al retornar hasta las instalaciones de la institución. Cabe indicar que nosotros aquí también tenemos un punto de abasto que es en la parte más alta del Cerro Frutillos para que los atletas, los corredores puedan hidratarse. También es importante indicar y recalcar que tenemos el apoyo de los bomberos de Girón que estarán comiendo también este evento. Porque ya estamos nosotros con todo lo que es, tanto los kits, con lo que es hidratación, abastos, vamos también a tener un sorteo de los premios que nos han dado nuestros auspiciantes. Los premios, claro, hay que indicarles que tenemos una sola categoría, que es la categoría general, tanto en varones como damas. El primer puesto se le estará premiando con un premio económico de 75 dólares, además la medalla y también con algunos premios de nuestros auspiciantes. El segundo puesto es un premio económico de 60 y el tercer lugar es de 50 dólares. Cabe recalcar que este premio será tanto en mujeres como en varones. Cabe también indicar que esta carrera es una carrera de montaña, de trail running, es la tercera edición y ha tenido una muy buena acogida. Nuestro objetivo es seguir esto engrandeciendo, también que nuestros estudiantes acá también se han inscrito y puedan un rato, un momento, practicar deporte, sobre todo este contacto con la naturaleza que tanto bien nos hace a todos. Gracias.